Primera, o sea, hable en telón, empieza la diversión. ¡Hey! ¡Hola! Me llamo Martina. Estoy limpiando mi cuarto. La, la, la. La, 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 la. La. ¡La! 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 ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Ah, qué sucio es ese cuarto! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡No soy piñata! ¡No soy piñata! ¡No soy piñata! ¡Oh! ¡Pirata! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Dámelo este! ¡Ah! Necesito tu ayuda. ¿Ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Una bruja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos conmigo! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Estás seguro? ¡Sí! 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 ¡Es muy seguro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tengo tiempo! ¡Mami! ¡Papi! ¡Vamos a otro planeta! ¡Ok! ¡Oh! 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 ¡Qué gordita! ¡Ah! 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 ¡Siéntate! ¡Tres! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Plasta! ¿Tienes gasolina? ¿Casolina? No, 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 es muy caro No tengo ¡Estamos cayendo! ¡Mami! ¿Pirata? ¿Dónde estás? ¡Ayúdale! ¡Ay! 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 ¡Cómo duele! ¡Ayúdame cuerpo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi espalda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡La bruja! ¡Aquí también! ¡Mami! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bruja! ¡Oh, bruja! ¡Hola, chica! ¡Hola, bruja! ¡No, no, no! ¡No estoy una bruja! ¡Estoy una vieja! ¡Y hoy es mi cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Sí, sí! ¿Cumpleaños? ¡Sí, mi cumpleaños! ¡Bueno, bueno! ¡Bailamos! ¡Hola, chicos! ¡Mira cómo va! Es Jason y Michael. ¡Bravo! Vénganse acá, ven acá. ¡Wow! ¡Qué padre, qué lindo! Tráete a este para presentarnos acá, mira. Tengo un otro aquí. Tengo un nuevo. Ten bruja. Digo, a ver, a ver. Ten la bruja. Oye, a ver, ¿cuántos años llevan haciendo lo de los copes? Seis años. Seis años. Y cuatro. Tú llevas cuatro y tú llevas seis años haciendo esto. ¿Dónde lo hacen? Por lo general lo hacen en inglés, ¿verdad? Sí, sí, en inglés. Porque tú no hablas mucho español. No. No, bastante. Pero lo hablaste muy bien. ¿Tú hablabas todo lo de la niña? ¿Tú haces la voz? Sí, sí, sí. Eso es muy bien. ¿Ustedes hacen los píteres? ¿Ustedes mismos los hacen? Siempre los píteres. O sea, los... ¿Y tú los hacen? Sí, sí, sí. ¿Y tú los hacen? ¿Y tú los hacen? Ok. ¿Dónde presentas tu show? ¿Dónde presentas tu show? En fiestas para los cumpleaños de niños. ¿Haces el show para niños? Sí. ¿Para que los niños dentro de la fiesta, en lugar de contratar un mago o un payaso, vean una obra de teatro? Sí, sí. ¡Ah! En inglés, pero puedo hacer momentos en español. Ok. Es bilingüe. ¿Qué? ¿Qué? Si te llamas y te dicen, ¿sabes algo bilingüe? O sea, con la fiesta con tiempo y él prepara una obra de teatro en español, como lo que hizo ahora, que lo preparaste especialmente para el show, ¿no? ¿Dónde te puedo localizar? Si nosotros queremos, yo te quiero contratar para el cumpleaños de mis hijos, ¿dónde te localizo? ¿El teléfono? ¿Tu número? ¿El teléfono? 6-2-6-2-9-6-6-9-5-6. A ver, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Esa salió bonita, salió bonita. 6-2-6-2-9-6-6-9-5-6. Ah. MoodooPuppets.com. MoodooPuppets.com. Sí, M-O-O-D-O-O-T-U-P-P-E-T-S.com. Ok, todo eso que dijo punto com. Pero si no nos puede llamar al programa y si le interesó, nosotros le podemos dar los datos de los chicos, ¿ah? Un aplauso fuerte para ellos. Gracias, muy lindo. Gracias, gracias. Bye, bye. Bye, bonita. Señores, pero al volver una vez más la presencia de los muchachos de Relámpago Norteño, aquí en Detado Un Poco. Pero es para mí. ¡Gracias!